A ver, ¿cuáles son las dos que no te han salido? Una es 8.292 entre 81. 8.292 entre 81. Pues está claro que se cogen dos, ¿no? Sí. Y cabe a uno. Sí. Bien, y sobra uno. Hasta aquí es fácil. Espérate, espérate, espérate. ¿Soy tan rápido? Sí, vengo. Venga, ahora bajo el 9, ¿no? Sí. ¿Y cuándo este número es más chico que este no cabe? Entonces se hace la rima. Cero al cociente y bajo la cifra siguiente. Y ahora, 81. 192 sí cabe entre 81. ¿A cuánto? En cero. ¿Qué? 192 sí cabe entre 81. ¿A cuánto? A mi. ¿Te digo lo que pasa en mi cabeza? No. ¿No? ¿Te iba a ayudar? Ya me pasa. Esperando a... Esperando a... Esperando a... Esperando a... Sí. Muy bien. Entonces ahora hago dos por una, dos menos dos, cero. Y dos por ocho, dieciséis, hasta diecinueve, tres. Pero yo, como soy un... La voy a comprobar. Ah, venga. Lo que hay arriba, por lo que me debe ser de sumo el 30. Perfect. ¿Te has visto lo que he tardado en comprobarlo, no? Sí. Por eso... Por eso...